Esta vez es para Milagros Ramírez, bueno, ellos necesitan un trasplante y bueno, se vendieron más de 300 rifas, 306 rifas, así que agradecer a todos los que colaboraron porque es una ayuda muy grande que le podemos dar a la familia para poder llevar a cabo el tratamiento de salud. ¿Querés contarnos quiénes ganaron y de qué se trataba esta justamente apuesta solidaria? Sí, sí, bueno, acá tengo un machete. El primer ganador fue Nelson Unrein, que se lleva el horno eléctrico, el segundo Claudia Baumann, el carne con papas, el tercero Adrián Bruch, el pollo con papas, el cuarto Edgardo Metz, la cena para dos personas, el quinto Marielena Farrer, camiseta firmada por algunos jugadores de Boca y el sexto Gabriel Schneider, la chifón. Ya nos comunicamos con todos los ganadores, así que estamos coordinando la entrega de los premios. ¿Y lo recaudado? Lo recaudado fue de aproximadamente algo de 140, 130 mil, sacando los gastos, digamos, de impresión y uno de los premios que sacamos de ahí, pero después lo otro fue todo donado, así que agradecer eso también. Y bueno, esos de 140 mil pesos, 30 ya se los entregamos hace dos semanas que necesitaba para un viaje, así que ahora nos queda darle el resto, que también ya nos comunicamos. Están muy agradecidos con la gente de Crespo por la ayuda, que le viene bien para este caso más vale. Así que bueno, estamos ahí. Ana, ¿y ellos cómo siguen ahora? ¿Dónde están? ¿Cómo evoluciona Milagros? Ellos ya están en Buenos Aires, ella está internada por un problema aparte, digamos, y cuando salga de esa internación ya se van a hacer los prequirúrgicos y si Dios quiere y sale todo bien, le dan una fecha para el trasplante. Hablando de esto, ¿qué nos contás acerca de la peña en sí con las actividades que tienen, ya sean viajes, la despedida o por otro lado algún tour que tengan en mente? Estamos pensando, viendo las posibilidades, a ver qué disponibilidad tiene el club para ir ahora en vacaciones de julio, así que ni bien se dé la confirmación de la fecha, vamos a estar comunicando y el que se quiera sumar, ahí pueden sumarse socios, no socios, no hay problema. Es un viaje muy lindo para familia, para pasear un día completo, digamos, ahí con todo incluido, el viaje, la comida, visita al museo, la bombonera, caminito, así que vamos a estar confirmando la fecha. Por otro lado, bueno, la despedida de Román, que es algo que todos quieren ir. Por ahora solamente los socios activos que nos han mandado antes del domingo, hicimos una lista y solicitamos las entradas al club. Cualquier otra entrada que llegue a aparecer, vamos a comunicar, tenemos una lista de espera de gente porque muchos quieren ir, así que estamos a ver, la espera siempre de algo oficial porque no queremos llevar a la gente y que no puedan entrar porque sería muy feo. Así que estamos esperando a ver si sale alguna entrada más desde el club, pero por ahora solamente seríamos dos autos desde acá de Crespo. ¿Qué vale? La entrada nos está costando a los socios activos 15.000 pesos la popular, que es lo único que pudimos conseguir. Bueno, y lo demás está por verse entonces para las vacaciones de julio. Así es, el viaje de tour, a ese sí están todos invitados, así que los que quieran ir sumándose, seguramente va a valer algo de entre 12.000 y 15.000 pesos, viendo los costos de colectivo y de comida allá en el club y demás. Así que vamos a estar confirmando eso. Y bueno, vamos a ver si podemos hacer la cena este año, todo depende de los tiempos de nosotros, la disponibilidad de salones, y estamos viendo cómo organizarlo. ¿Puedo agregar algo más? No, no, sería todo. Gracias, Ana, por siempre venir a contarnos. Gracias a ustedes por acompañarnos siempre.